Informativo CDC, otro compromiso con la región. La presencia de ganado en el sistema lagunar y en la cuenca del río Fraile y un camino de herradura están ocasionando la pérdida de frailejones en el páramo de las Tinajas. Declararlo como zona protegida es una de las opciones para preservarlo. Así como todos los páramos, el de las Tinajas es un ecosistema estratégico para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para muchas familias que habitan en la cuenca y en las cabeceras municipales. El ecosistema páramo tiene su interés porque allí las condiciones del suelo hacen que se almacene el recurso hídrico. Entonces es como, por así decirlo, las condiciones del suelo hacen que sea como una esponja. Por tanto es fundamental el cuidado y sobre todo el control de las actividades humanas que pueden afectar significativamente la dinámica ambiental natural. En el páramo de las Tinajas se ha evidenciado una degradación debido a acciones antrópicas que se están realizando allí como el tema del turismo sin control. Adicionalmente la presencia de ganado en el sistema lagunar y en la cuenca del río Fraile, así como la brecha que forma un camino de herradura que comunica con el municipio de Río Blanco en el Tolima, están ocasionando la pérdida de frailejones e incluso la misma retención hídrica del suelo. Se está mirando la posibilidad de la declaratoria como área protegida del páramo de las Tinajas, ya que este no cuenta con una figura de conservación. Es necesario trabajar en esa estrategia porque este es un área clave para los servicios ambientales que se producen en la región. Paralelo al proceso de establecimiento de una figura de conservación para esta zona, se continuará con los recorridos de control y seguimiento. El trabajo articulado entre el municipio de Florida, la comunidad indígena del resguardo Triunfo Cristal Páez, las comunidades campesinas asentadas en la zona y la CBC, con el fin de proteger y conservar este importante ecosistema para Florida y el Valle del Cauca.